Y que me importa que quieras a otro que te da dinero Si ya terminamos y ya no te quiero Amor malvado, el que tú has buscado, lo hallarás conmigo Prefiero la muerte a volver contigo Amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado esos callejeros Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina Si esos son amores de la mala vida Amor por dinero, es amor malvado Amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado besos callejeros Y que me importa saber que tú tienes uno en cada esquina Si esos son amores de la mala vida Amor por dinero, es amor malvado Amor y amor Gracias.